Con nuestro siguiente invitado, les decíamos antes de la pausa, vamos a contarles sobre este gran hallazgo que causó sorpresa y que puede ser muy importante para nuestro país, el de las trufas que fueron encontradas en los últimos días, Nico. Sí, porque como decías, Nacho, hace unos días se encontraron trufas silvestres en los departamentos de Maldonado y Colonia. Hasta el momento se decía que no había este tipo de hongos que son del género tuber, ya vamos a ver bien qué es aquí en nuestro país, por lo cual se generaron varias preguntas, interrogantes científicas para ver de qué se trata exactamente este hallazgo. Aparecieron en jardines de gente común que se encontraba trabajando en la tierra, esto lo contaba hace unos días una nota del periodista Leonardo Lagos en La Diaria. Y vamos a profundizar en estos temas, por eso tenemos a un especialista, Alejandro Sequeir, autor de Hongos, guía visual de especies en Uruguay, entre otras actividades de divulgación de los hongos de nuestro país. Bienvenido, Alejandro, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bienvenidos. Bueno, capaz que empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué son las trufas y por qué se creía que no habían acá en Uruguay? Bueno, mirá, las trufas son hongos subterráneos y simbiontes. ¿Qué quiere decir? Que se forman debajo de la tierra y que en realidad se asocian con las raíces de ciertos árboles o plantas. Por mucho tiempo, una, porque yo creo que son mucho más difíciles que encontrar y que buscar, ya que están enterradas, ¿no? Entonces eran mucho más difíciles de ver, de avistar. De todas formas, en los últimos años, con toda la divulgación científica en relación a la funga de Uruguay, hoy usamos la palabra funga para restrenos a los hongos, para poder equiparar flora, fauna y funga. Yo creo que es uno de los reinos menos estudiados de los últimos, de todos los tiempos, siempre un poco a la sombra de lo que es el reino vegetal. Entonces, pensemos en qué hongos subterráneos, que hay que cavar, que hay que buscarlos, que hay que saber identificarlos, era mucho más complicado de hallar. Los uruguayos estamos muy acostumbrados, es más, en estos días, con el avistamiento y con estos hallazgos, he recibido muchos mensajes diciendo, pero yo siempre junté trufas en Uruguay. Estamos muy acostumbrados a hablar de trufas, pero nos referimos a hongos que no tienen nada que ver con la trufa verdadera, que es del género tuber. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, si bien hay una tradición de juntar estas trufas, que ahora deberíamos decir que son falsas trufas, con forma de pequeños papines color amarillento, quien me escucha seguramente debe haber ido a buscar. Que no son subterráneas. Que no son enteramente subterráneas, pueden estar semi-enterradas. ¿Por qué se les decía trufas? Por la forma globosa, una forma esférica, no es la forma del champiñón, de la zeta. Nosotros los micólogos, o que estudiamos en micología, nos referimos a zeta cuando la fructificación del hongo tiene forma de sombrero y pie, como un champiñón, como otros hongos que estamos acostumbrados a comer, como el yitake, los pleurotos. Pero en este caso, que son hongos globosos y que las esporas no son dispersadas por el viento, sino que están en el interior del hongo, esos hongos necesitan ser rotos para que las esporas salgan. Y en el caso de los hongos subterráneos, necesitan ser encontrados por un animal, generalmente mamíferos, que cavan para poder encontrar la fructificación y después al comerla, las esporas pasan por el tracto digestivo y son dispersadas en distintos lugares para crecer. O sea, parte de su estrategia para desarrollarse es justamente ser comida. Exactamente. Ahora, para poder justamente generar la atracción a un animal, por eso las trufas, los tubers, tienen un olor tan potente y penetrante, porque es el aroma que desprenden el que tiene que, a nivel de lo que es el olfato sensible de ciertos animales, ser encontradas por el animal que la va a dispersar. Por eso, tradicionalmente, en las regiones, por ejemplo, las trufas europeas, la famosa trufa de Perigol, la trufa negra, la trufa blanca del Piamonte, utilizan cerdos o perros para poder buscarlos. Hay documentales espectaculares. ¿Y estos hallazgos en Uruguay fueron con animales o fueron con...? Bueno, no. Acá el hallazgo, como muchos de los hallazgos de la ciencia, fue por casualidad. Por casualidad. O sea, dos personas en dos lugares distintos, localidad de Colonia, otras en localidad de Maldonado, escarbando y carpiando sus jardines, se llevan la sorpresa. La familia italiana, ¿no? En el caso de Maldonado es Graciela Vega y Máximo. Él es italiano, vivían en Italia, ahora por la pandemia estaban acá, habían venido de visita, bueno, se quedaron. Y fue una emoción para ellos encontrar él inmediatamente. ¿Se era un momento de lo que era? Siendo italiano, ella dijo, es un hongo, pensaron inmediatamente en trufas, pero como teníamos esa cuestión de que académicamente en Uruguay no había trufas verdaderas, era complicado. El hecho de haber hecho divulgación también permitió que inmediatamente llegaran las fotos, me llegaran, pudiera estudiarlas al microscopio y vaya sorpresa ver esporas de tuber en Uruguay con ese hallazgo insólito. Y que fuera un tano, ¿no? Que un italiano pudiera ver, le tientara el lagrimón al encontrar en su jardín Uruguay. Le vino la nostalgia de su tierra. Imagina. Y ahora le están haciendo estudios igual, porque está confirmado que son trufas, el tema es el linaje. Mediante la microscopía yo pude confirmar de que estamos hablando de trufas verdaderas, tuber, genero tuber, las muestras fueron para el Clemente Stable, las llevé al equipo de Genética y Biodiversidad, que tiene un proyecto que se llama Barcoding, y ahí están haciendo el ITS y PCR para llegar a la especie. Se supone que en el mundo hasta ahora hay unas 86 especies de tuber, de trufas verdaderas. Algunas tienen mucha importancia económica y otras, bueno, tienen más una importancia biológica en general, porque todas las trufas se micorrizan. ¿Eso qué quiere decir? Forman asociaciones simbióticas con las raíces de los árboles, con beneficio mutuo. ¿Y a qué árboles estaban asociados estos? En este caso es lo que estamos investigando, porque en el caso de Colonia hay muchas posibilidades, y ya estamos totalmente casi seguros, que está micorrizando con un árbol de pecán, con un nogal. Algo que no es raro, porque en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos y en México, son muy comunes en las plantaciones de nogales ciertas trufas. De hecho, en esos lugares han logrado generar una importante apuesta económica al poder producir las dos cosas en la misma plantación. O sea, no solamente trabajan con el tema de las nueces pecán, sino que también tienen producción por la asociación de trufas, por la asociación con estos árboles. Los árboles de pecán, además micorrizados con las trufas, crecen mejor, se nutren mejor, tienen más posibilidades de absorber agua, maduran más rápido, generan más producción. ¿Y la trufa precisa del árbol para seguir creciendo? Y la trufa necesita los carbohidratos generados por fotosíntesis para poder vivir. Imaginemos como si fuera en realidad un superorganismo. ¿Y el otro hallazgo, uno con un árbol de nueces y el otro? Y el otro hallazgo fue un poco más curioso y estamos investigando porque lo que habían generado alrededor eran más que nada espinares. Es muy interesante porque hay algunas tubas en el mundo asociadas a pinos y algunas de ellas, si llegamos a la definición específica, tienen bastante valor económico y gastronómico en general. Son de los hongos a nivel gastronómico los más cotizados. ¿Son los más ricos? Y eso es una cuestión subjetiva. Bueno, pero... ¿Por qué es una rareza? Si pensamos, por ejemplo, que una trufa blanca de Piamonte, que no se pueden cultivar, de hecho, por eso mismo hacer de recolección y tener que encontrarlas, tienen un valor muchísimo mayor que los otros tipos de trufas, que una pieza sola, aquellas que superan el kilo, pueden llegar a ser vendidas en 50.000 dólares o más. De hecho, algunas de las piezas más grandes encontradas fueron rematadas en soda. Una sola trufa. Una sola trufa. Dependiendo del tamaño de peso. En general, esas trufas europeas, la blanca especialmente, generalmente cotizan en unos 3.000 euros el kilo y según la demanda pueden dispararse a 10.000, 12.000 el kilo. Vos me decís, ¿te gustan? Yo no sé si comería algo. Pero son una rareza. No sé cuánto le gustaría enfrentándome a un ser tan costoso. Imagino gente agarrando la pala y saliendo al jardín en estos momentos. Claro. A ver si encuentran una trufa. Es muy difícil. Por eso utilizan justamente, en este momento están usando más perros que cerdos. Los cerdos son bastante más difíciles de entrenar en el momento de hallar la trufa. Imaginen el animal que cava y que encuentra, generalmente tiende a comerlo. Los perros son más domesticables. Hay una raza que es la lagoto, romanzola, que incluso ha sido importada ahora en Brasil. Ahí hay un colega que se llama Marcelo Zurbacher que encontró en 2016 trufas pecaneras. Una especie ya concreta, conocida en el sur de Estados Unidos y se generó una gran revolución a nivel gastronómico y comercial en las pecaneras del sur de Brasil. ¿Cuáles son las interrogantes que se abren aquí? Es justamente, ¿qué especies son? Sabemos que tenemos, sabemos que hay una climatización y que Uruguay tiene un suelo y un clima propicio. O sea, ya hago lo que muestra eso. Yo digo, hay muchas preguntas que se disparan a partir de esto, pero la certeza fundamental es que tenemos trufas verdaderas. O sea, ¿qué puede determinar esto a nivel económico o a nivel de la producción, de la búsqueda de más trufas en nuestro país? ¿No puede generar todo un sector...? Yo creo que sí. Además, desde el punto de vista biológico, en este caso, saber que por casualidad dos personas carpiendo en dos lugares distintos de Uruguay, estadísticamente debe haber mucho más en distintos lugares. No, me quedan algunas dudas. Vos decías, por ejemplo, que la trufa blanca no se puede producir. ¿Hay algunos tipos que se pueden producir? Algunas trufas han sido domesticadas y se producen, se inoculan en distintos árboles. Pensemos lo que decía hoy, que están asociadas a árboles en particular. Entonces, en el mundo, por ejemplo, la trufa negra, hay varios emprendimientos de cultivo. Que es cara también, ¿no? Es muy cara, en Chile, en Argentina, hay varias empresas que se han dedicado a cultivar la trufa negra. Incluso en Uruguay hay gente que está haciendo los primeros inóculos en algunos árboles con trufa negra europea. El tema de tener trufas encontradas en suelo uruguayo, estamos hablando de cepas que están asilvestradas y aclimatadas, funcionales, biológicamente ya insertadas en el medio. Eso tiene un valor biológico muy importante. O sea, no es algo que tenemos que traer de afuera y aquí de más largo. De todos modos, en el caso del pecán, se puede entender que no era autóctono, que en algún momento llegó. No sé, en el caso de los espinares. En el caso de los espinares, bueno, los espinares también son exóticos, pero hasta no tener las especies, no podemos tener el saber a conciencia de qué tipo de trufas estamos hablando. ¿Hay especies autóctonas de la provincia de Buenos Aires o de Río Grande del Sur que permitan suponer que estas pueden ser las mismas? No, porque en realidad tenemos una funga bastante diferente a lo que viene a ser, por ejemplo, Chile, a lo que puede ser Patagonia y otras regiones. Hay otro tipo de hongos hipógeos que incluso hace poco salió un trabajo muy interesante de Matt. Estamos encontrando incluso con Matt Smith, que es uno de los referentes micólogos norteamericanos en tema trufa. Ellos encontraron hongos hipógeos que no solamente eran encontrados por mamíferos, que es lo que se sabe a nivel científico, sino que en la Patagonia hay ciertos pájaros que son capaces de alimentarse, de buscar entre la hojarasca y cavar medio en superficie, más que cavar, encontrar, porque son hongos hipógeos similares a los tuber, pero que crecen entre hojarasca y son los pájaros los que las dispersan. Es muy interesante. Y ahí sí pueden haber especies autóctonas, más que nada relacionadas a los notofagus, que son árboles más del chileno. ¿Se creía que en Uruguay no existía porque nunca se habían encontrado o por las condiciones de la tierra o climáticas de nuestra tierra? Yo creo que ambas cosas. Yo creo que esto también habla, lo que hablábamos hace un ratito, de que confirma que tenemos zonas o lugares muy propicios para el crecimiento de tuber. Tenemos otra cosa importante, que si se asocia a los pecanes, como estamos casi completamente seguros, genera también una importante apuesta para a los productores de pecan saber que hay posibilidades de micorrizar con cepas nativas, perdón, asilvestradas, hasta que no confirmemos. También siempre hay un margen de posibilidades de que puedan ser especies oportunistas o especies nativas hasta que no lo confirmemos. Pero bueno, generalmente tuber está asociado a otras poblaciones mundiales. ¿La reputación gastronómica tiene que ver, por ejemplo, con el olor de lo que mencionabas recién? ¿Por qué son tan... Exactamente. Al ser un hongo que necesita generar... Maduran generalmente, estoy hablando genérico de las tuberas, hay muchas especies, pero entre dos y ocho meses maduran las fructificaciones bajo tierra y llega un momento de clímax de maduración en donde el aroma es el más fuerte, el más penetrante, con lo cual lo que decíamos es el llamador para los organismos que las dispersan. Eso hace que se consuma fresca. Las trufas en la gastronomía apenas se encuentran, no se secan, en general se consumen frescas porque es cuando tienen el mayor potencial aromático. Los catadores de truferos, huelen, tienen muy claro cómo es para diferenciar cuáles son de mayor o menor calidad. Hay eventos internacionales, hay encuentros, las salidas son muy increíbles. Hay un documental que se llama Truffle Hunters, Cazadores de Trufas, se les recomiendo porque es muy interesante de ver cómo primero el valor que tiene la herramienta de trabajo, el perro. Son muy caros los perros, los lagotos y las otras razas adiestrados, porque claro, son los que realmente encuentran. Es muy diferente la capacidad de encontrar de un perro, aumenta las posibilidades casi en un 80% del encuentro que lo que es una persona buscando, rastrillando en un lugar. Por eso que no es tan sencillo encontrarla. ¿Qué ha sido por casualidad? Es una maravilla que haya sucedido acá en Uruguay. ¿Y cómo se sigue ahora? ¿Cuál es el siguiente paso una vez que se conozca justamente el estudio que se está haciendo en el Clemente Estable? Ahí lo que vamos a tener son las especies. Al conocer las especies vamos a ver si se trata de una especie nueva, si es una especie ya conocida, saber la distribución y población en Uruguay. Lo que queremos hacer es un estudio sistemático de las posibles zonas. Si está asociada al PECAM, bueno, estamos en contacto con la Asociación de Productores de PECAM del Uruguay, con los cuales vamos a sistematizar la búsqueda para diagnosticar si existen trufas en otros nogales. Después se viene la exportación de trufas de Uruguay. Bueno, a largo plazo. Pero sí, el tema del hallazgo dispara justamente esas posibilidades. Por lo menos a nivel de producción, de una plantación tener producción de hongos y pecanes. Las ganas desesperadas de comer hongos que me vienen en este momento. Cata, pensalo para estos días. Un risotito de hongos. Pero no hongos, trufas queremos. Bueno, claro, queremos trufas. Que está atrás de cámara, ya preparándose. ¿Cuánto le demora a Clemente saber esta respuesta? ¿De qué especies son? Estimamos que, porque creo que va a estar involucrado también el Instituto Pasteur, o sea, probablemente en dos semanas tengamos los... A mí me daría mucho pudor igual comer una trufa que vale 3.000 dólares, ¿no? O sea, la verdad. Son tan potentes. Prefiero que se la donea y que con eso se compre comida para gente que precisa, ¿no? Una vez que tuve una de las trufas, una trufa negra, hicimos una prueba de guardarla en un tupper con dos huevos, con dos huevos, y dejamos una noche, al día siguiente, esos huevos habían quedado totalmente trufados, para que ustedes entiendan el poder de penetración que tiene el aroma de una trufa. O sea, que cuando vos comías ese huevo y lo preparabas, el sabor ya era el sabor más del hongo que del huevo mismo. Bien. Alejandro, sé que era muy interesante. Vamos a seguir atentos entonces a ver qué pasa, qué tipo de trufas tenemos. Supongo que podemos seguir a través de tus redes y de Hongos de Uruguay. Sí, exactamente. Cuáles son las novedades que van a haber habiendo en torno a esto, ¿no? Totalmente. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Un placer, muy interesante. Bueno, antes de cerrar el programa tenemos para...